Fijaos en los kilómetros del vehículo, 60.726 km. ¿Qué coche tenemos aquí? Pues bueno, tenemos un Citroën con correa húmeda, todo eso que ya sabéis. Y vamos a hacerle el cambio a la distribución. Este motor lo monta Peugeot, Citroën y Opel. Opel lo monta en los Corland X y en el Corsa 4. Pero bueno, al final esto es un motor 1.200, atmosférico, no lleva turbo ni filtro de partículas. ¿Qué le ha pasado? Pues la correa ha empezado a desintegrarse. ¿Qué vamos a hacer? Sustituirla antes de que llegue a mayores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues este trabajo es un poco más complicado, digámoslo así, que el 1.200 turbo. ¿Por qué lo digo? Porque lleva más trabajo a la hora de, como veis el colector por encima, tenéis que soltar el colector. Aquí tenéis esa valvulica que lleváis en medio, o sea la valvulica, tenéis que soltar del propio colector. Y el colector lleva cuatro tornillos únicamente que los sujetan, apretados a 10 Nm. Más los dos que lleva aquí en la parte frontal, como vamos a ir viendo en el vídeo, el de montaje. Pues lo primero que tenéis que hacer, sacar la llave del vehículo y soltar la batería. Quitarle la corriente al propio coche. Vamos a empezar por lo más fácil. Una vez quitada la batería, pues lo que vamos a retirar va a ser el filtro del aire del propio vehículo. Y ya que estáis, pues hacer un mantenimiento completo, como yo he hecho, he cambiado filtros, o sea, todos. Todos los filtros, más el aceite, por supuesto. El aceite hay que sustituirlo. Directamente una vez que hacéis un servicio de correa húmeda, el aceite tiene que ir nuevo, porque ya sabéis que la correa va a bañar en aceite. Y lo más lógico es que se sustituya también el aceite del vehículo, por el que corresponda. Aquí como veis, retiráis la caja del filtro y ya vais abriendo aquí, pues más hueco. Todas esas conexiones que lleva el propio colector, ya sabéis que las tenéis que ir retirando. Os ayudáis con unos canchicos de estos así a retirar todas las conexiones y todo. Y todo lo demás lo vais apartando hacia los lados. Esas son las conexiones de las bobinas de las bujillas, las retiráis igual. Y ahora aquí quiero que os fijéis una cosa. Siempre utilizar el número de 40 para todas las conexiones que estén un poco agarradas, porque si no, la vais a dañar. Y no os cuesta nada comprar un botecito e ir retirando todos los enchufes rápidos que lleva, que son súper sencillos. Veis ese amarillo que tenemos aquí delante, le apretáis ahí los dos puntos que lleva y sale. ¿Qué vamos a quitar aquí? Que hemos cogido una llave de 10 o de 8. No recuerdo ahora muy bien cuál es. Es la de 10. Pues eso es, digamos, el conducto de la PCV. O sea, soltáis el tornillo. Este es el conducto que va desde la PCV, que es la propia tapa de balancines, hasta el colector de admisión. Que simplemente lleva pues eso, un anillo tórico en cada extremo. Os lubricáis y vais a ver lo fácil que sale. ¿Veis? Ese es el conducto de la PCV. Va desde la PCV hasta el propio colector de admisión. Pues una vez lo tenemos así, vamos a retirar las propias bobinas del vehículo. Esas bobinas, si las queréis apretar a dinamométricas, esos tornillos que no merecen la pena de apretar, pero bueno, son a 8 Nm. ¿Qué debéis hacer ahora? Pues antes de retirar cada bobina, marcar en qué posición va. El motivo es simplemente porque si sale de fábrica así y cada una lleva un desgaste diferente a las demás y el motor ya está funcionando así durante 60.000 kilómetros, intentar no cambiar la posición de la bobina. A no ser que hay que sustituir alguna bobina. Pero en estos vehículos normalmente, cuando se va a una, la marca lo que está diciendo, lo que se debe hacer en estos vehículos es sustituir las tres. Es un método de, digamos, de mejora. Por llamarlo de alguna manera. Pero vamos, si os falla una, sustituís las tres. Y así empieza todo de cero. Estos coches son bastante delicados en aspectos electrónicos y cosas así. Van demasiado apretados. Estos dos tornillos son los que lleva delante de los que agarra el conector de admisión, a la propia tapa de balancines. Y como veis aquí, vamos a retirar el enchufe de la mariposa de gases. Y ya veis que ya únicamente quitar esos dos tornillos ya se empieza a mover el conector. Esto es lo que yo utilizo. Yo me pongo aquí un espejico y localizáis donde van los tornillos traseros. Que como ya os he dicho antes, son cuatro tornillos los que lleva el conector de admisión, más recordar la válvula electromagnética que lleva en la parte trasera. Que esa válvula es para el depósito de carbón activo. Que lo tengáis en cuenta. Y sobre todo, va todas estas grapillas, retirarlas con mucho cuidado. Todas las grapas que lleva unas cuantas cogidas al propio conector de admisión, las tenéis que ir quitando. Aquí veis que ya están todos los tornillos, los cuatro tornillos sueltos, pero el conector no sale. ¿Y por qué no sale? Una porque toca aquí arriba. Y otra porque no da el espacio. Y aquí detrás se ha quedado una grapa cogida también con un cable al propio conector de admisión. Que lo vais a ver ahora. Ese cabrecito de ahí. Lleva ahí la grapilla puesta en el propio conector. Vamos a quitar ese cable y vamos a ver si sale. Si no, espero no tener que quitar todo esto. ¿Por qué me pongo aquí a quitar la mariposa de gases? Porque me niego a quitar la parte de arriba, pero bueno, al final la tengo que quitar. Cogis una 30 de torque, si no recuerdo mal, o una 5 de Allen, creo que era 5 de Allen. Y soltáis la mariposa. Sólo únicamente llevaba cuatro tornillos. Pero vamos, esto lo he quitado para ver si podía moverlo más, pero tampoco. No, eso al final quitar la mariposa de gases no hace absolutamente nada. Así que vamos a empezar a soltar la parte superior. Esto de aquí, aquí tenéis una grapa central que la tenéis que retirar. Y está esto de aquí, ¿lo veis? Vais a ver cómo se quita ahora. Lo que estamos haciendo ahí con el destornillador es levantar. Porque esto es un plástico y eso lleva en el sol ya, a ver, el coche tiene muchos años, pero eso lleva en el sol un tiempo y tirarle directamente desde la esquina hacia arriba podríamos romper el propio canto, este que marco aquí. O el mismo de aquí o el mismo que nos trae el cristal, la luna del coche. Entonces yo os aconsejo que metáis un destornillador ahí, al lado, por debajo y lo levantéis. Me ayudéis con un poco en el destornillador. Y aparte de quitar, tenéis que quitar los dos limpias. Ahora este de aquí, si os dais cuenta, ya sale solo. Y si utilizáis el VD40, pues también me vale. Porque a la hora de ponerlo lo vamos a utilizar. Y aquí fijaos que con los dos limpias fuera, esta parte de aquí ya sale. Vais a coger una llave de 10 y vais a quitar toda la tornillería que lleva aquí que nos coge este cubreaguas o como lo queráis llamar. Y una vez que quitéis los tornillos que lleva, fijaos ya el espacio que dejamos. Si vosotros pensáis que va a salir el colector de admisión, pues no, el colector de admisión no sale. Podemos utilizar, igual lo tenía que haber hecho, bajar el motor hacia abajo, soltar el soporte motor y bajarlo. Pero tenía que quitarle el cárter para comprobar las chupones del aceite. Así que lo hice así. Ahora a ver, a ver si te voy a sacar el motor. Vaya a estar en la llave de coche. la rampa de inversión la rampa de inversión pues fijaos, vamos a soltar la rampa de la inyección pero antes de soltar la rampa de la inyección lo que debemos de hacer es soltar no sé cómo llamar esto un soporte o un protector que lleva aquí la propia rampa lo que sea bueno, tenéis que quitar esta chapa de hierro que lleva aquí que va abierta ¿a qué me refiero que va abierta? pues que no hace falta que soltéis los tornillos del todo porque hay uno que lleva, que va anclado directamente al tornillo largo del colector de la tapa de balancines y luego lleva estas tuercas de aquí que únicamente las soltáis un poco y ya lo podéis retirar y veis aquí que va abierta ¿lo veis? eso es a lo que me refiero, que va abierto donde van los tornillos apretados o las tuercas va abierto para soltar la conexión, como siempre recordad un poquito de lubricación ahí y esta es la manera de soltar el tubo de entrada a la rampa de inyección fijaos bien en el detalle lo que tenéis que hacer es desde el centro levantáis la pestañica central levantáis esa pestaña y una vez que la tenéis levantada fijaos bien, ya se lo condené que ya sabéis como se ha levantado pues ahora tenéis que apretar en los laterales y una vez que apretéis en los laterales ya sale hacia afuera llevar cuidado a las sombras de los ojos porque van directo ahora vais a quitar esta grapa que lleva aquí en la propia tapa de balancines y pues lo retiráis por ahí por donde se pueda ahora tenéis que retirar las conexiones eléctricas de los inyectores tranquilos que no os podéis equivocar donde va cada inyector únicamente son tres y la instalación os va a dejar cada conexión encima del inyector eso no os tenéis que preocupar por nada ahora tenéis que coger la 1 a 10 y vais a retirar únicamente los dos tornillos que lleva la rampa inyectora que luego estos se apretan a 10 Nm esos son los que lleva fijaos bien que son parecen un bulón ahí los tenéis una vez fuera pues ahora ya se mueve la rampa inyección consejo a cada inyector échale un chorrico de lubricante porque va a ayudar mucho a sacar coche está nuevo tiene 60.000 kilómetros pero os va a ayudar bastante y no vais a forzar ningún anillo tórico de lo que lleva cada inyector y aparte va a salir más fácil como veis ahí y aquí tenéis la rampica con tres inyectores una rampa de plástico como está ahora muy de moda pero ahora es lo que hay ahí tenéis los inyectores este coche no es inyección directa como veis y ahora que pensáis que sale el colector pues tampoco sale el colector aún seguimos aquí que lo que pasa es que como veis toque aquí la chapa esta roja esa no se puede quitar esa después del vehículo y yo aquí digo bueno vale pues suelto la instalación eléctrica y y a ver si es que me toca ahí porque parecía que tocaba ahí pero ¿qué va? olvidarse no hay manera de que de que salga así y lo he dicho antes alguno dirá pero porque no soltaste el soporte del motor y dejaste caer el motor un poco hacia la izquierda porque en verdad lo que lo que yo pretendía es yo no puedo tener el motor apoyado en la parte baja cuando tengo que soltar el cárter del motor para poder verificar el estado de la chupona si ha comido mucho resto de de la correa entonces no lo quise hacer así lo quise hacer sin tocar el soporte motor ¿qué es lo que pasa? que así pues tiene más trabajo la verdad pero bueno al final lo mismo da porque lo que no te ahorras por un lado lo gastas por otro así es que lo dejé así lo quise hacer así y vais a ver la solución que es como quito yo esto con la tapa de balancine o sea como quito yo el conector de admisión y a la vez la tapa de balancine y así también veis como se quita la instalación porque toda esta instalación también hay que soltarla porque nos molesta para quitar la tapa de balancine o sea la tenéis que soltar todo esto al final la instalación la tenéis que soltar no tiene más y además que lo intenté de todas las maneras posibles intenté tirarlo hacia la derecha hacia la izquierda pero no sale os digo ya que no sale vamos a ver cómo sacamos este colector cogemos una 10 y empezamos a retirar los tornillos de la tapa de balancine como veis tenemos la posibilidad de mover el colector de un lado hacia otro así que tenéis que ir pues retirando los tornillos poco a poco en este modelo vais a encontrar podéis encontrar esta tapa de balancines una tapa que lleva 17 tornillos y otra que lleva 19 eso ya pero al final eso no os da igual para hacer la distribución de este micro solo que lo sepáis estad atentos ahora porque tenemos un tornillo en el cual lleva un cable de masa que no se se olvide poner la masa eso es bastante importante aquí hay hay una masa aquí hay una masita ahora esto hay que tirar para allá y esto pues fijado un poco sale venga ahora hay que llevas enganchado hay que llevar la tapa o sea ahora esto y aquí tenéis todo el sistema y aquí tenéis todo el sistema que lleva aquí ahora vamos a cubrir esto vamos a ver si sale ponme la mano tú por fin por fin las levas son las libillas que lleva son de juguete ahí empotrae y fijaos y fijaos aquí esto es lo que yo quiero que veáis las griegas que se están formando ya vamos a ver si y por fin después de 18 minutos de vídeo tenemos ya la tapa de balance de fuera fijaos este detalle que tenemos aquí mirad la correa como está dañada recordad que el coche solo tiene 60.000 kilómetros y este vehículo no lleva ni filtro de partículas ni la inyección directa el aceite que se le ha puesto es el recomendado o sea es increíble que hasta este modelo o sea hasta estos motores con 60.000 kilómetros tenéis que quitar la correa porque más de aquí es dañar el motor ya sabéis que la chupona se moza con esto con todo lo que va soltando la propia correa de distribución y daña el motor porque se queda sin presión de aceite bueno de todas esas cosas que ya sabéis que lo expliqué en el 1200 PureTech en el otro vídeo que tengo sobre este motor pero turboalimentado pues fijaos como está vamos a retirar ahora nos vamos a centrar nos vamos a la parte baja del vehículo y vamos a retirar la correa de servicio aquí le ponemos un pasador para bloquear el tensor y así se queda destensada la correa de servicios que lleva aquí como veis es nueva esta se sustituyó hace nada está completamente nueva ya se ha visto la referencia recordad que en este vehículo cambian algunos pares de apretes de los tornillos y sobre todo cambia el utillaje parte del utillaje que debemos de utilizar para calar este motor si os fijáis aquí estos son los árboles de levas este sería el árbol de levas de escape veis que lleva una media luna ahí y está plano por los lados lo veis aquí otra vez más media luna bueno pues esa media luna tiene que apuntar hacia la parte baja o sea lo que vamos a hacer aquí es girar el motor hacia el sentido de giro o sea hacia la derecha mirándolo desde la parte de distribución lo giráis y veis como la media luna lo vamos dejando en la parte baja si os dais cuenta ahí está la media luna y lo vamos a dejar en la parte baja ¿qué es lo que vemos aquí? pues aquí arriba vemos pues un dado hace aquí un cuadrado como veis aquí plano aquí plano y aquí plano en el mismo lado lo mismo o sea en el otro lado lo mismo una vez lo tenemos así lo que tenemos que hacer es coger el útil de la parte baja y vamos a ver si lo dejamos clavado en la parte baja porque ya arriba lo tenemos ya prácticamente calado sin el útil pero vamos a ir aquí a la parte baja y este es el otro útil que coge el volante de inercia el volante motor pues desde aquí os apoyáis un poco porque lo vais a tener que mover un pelín para que clave bien y simplemente tenéis que girarlo con la garraca un poco ahí lo vais girando ¿veis? hasta que entre yo aquí me paso retrocedo hasta que va entrando como veis ahí está ¿veis? acaba de entrar ahora el útil pues esto ya te hemos bloqueado el cigüeñal con este útil bloqueamos el cigüeñal y ahora vamos a ir a la parte de arriba ahora vamos a utilizar el útil nos fijamos que está como se ha dicho cuadrado y el semicírculo debajo un poco más para abajo un poco por aquí a ver es que ahí está el semicírculo ese y aquí está cuadrado 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 y aquí bueno pues ahora cogemos 3T cogemos este útil y lo ponemos aquí aquí está aportamos y le ponemos un tornillo aquí si se puede si no se puede pues como habéis visto el calado es pues cambia el aplique de la parte superior es lo único o tenéis que comprar otro útil para hacer prácticamente al mismo motor un calado de distribución pues eso es lo que está así ahora la cosa o sea es que tenéis que compraros este útil para este tipo de motor para el atmosférico y el otro útil para el turbo y a seguir con todo aquí lo que veis son las poleas bueno esas son unas marcas que no tienen sentido pero en fin aunque la quería mostrar que una marca para allá y otra para acá y sobre todo deciros que aquí en esta parte aquí pone X que es de escape y en el otro lado en la otra polea esta es la de escape ahí tenéis la marca esa luego no os podéis confundir a la hora de colocarla y aquí tenéis IN pero bueno estos detalles al final pues os pueden ayudar por si lo habéis desmontado y no tenéis y no habéis apuntado nada que sepáis que las poleapan así voy a mostrar esto este detalle de aquí yo por ejemplo lo marco y diréis ¿por qué lo marca si lo he escalado? bueno pues a la hora de vamos a soltar esas poleas porque si debéis de soltar esas poleas para sacar la correa y sobre todo meterla nueva que vais a notarla vais a ver cómo lo compruebo y no sale la correa si no forzáis demasiado pues eso lo marco únicamente para el tema de que cuando vais a colocar los desfasadores pues para que vayamos directo al sitio porque eso lleva un punto de anclaje no van no van libres ¿sabéis? eso conforme lo metes se ancla en un punto y lo tenéis que poner ahí lleva una especie chavetero fijo lo que vamos a hacer ahora es seguimos y vamos a coger y vamos a soltar la polea del motor como veis yo lo saco automáticamente con la correa puesta lo tiráis y sale esta correa la vamos a sustituir que está buena pero lleva 60.000 kilómetros pero nos viene en el kit y lo vamos a sustituir y esta polea lleva punto ¿lo veis? esa apertura de te coincidir con ese agujerico que lleva ahí la propia polea del cigüeñal eso es un punto donde cambian los o sea esa polea ya no va apretada como iba apretada la del 1200 polietes turbo aquí vais a coger una garraquique con una llave de 10 y vais a soltar la tapa del cárter que es todo lo que veis aquí de plástico pues eso es la tapa del cárter de la distribución esa tapica lleva una junta que también la debéis de sustituir una vez que la que le hacéis el cambio de la distribución aquí lo que vamos a ver en esta apertura es pues donde va la polea inversora y la polea tensora recordad que esos tornillos van apretados a 8 Nm todos los tornillos de la tapa esa del cárter de la distribución su apriete son 8 Nm aquí lo que vais a hacer es coger un destornillador y con cuidado aquí en la parte baja que no toquéis la pista donde apoya la propia junta ahí la tenéis que es una junta de goma que se queda pegada en la propia en el propio motor la retiráis y ya está como veis está tierna si es que está todo tierno si el motor es que está nuevo no tiene kilómetros pero debéis de sustituirlo porque ya os viene hasta os viene en el kit toda la sustitución aquí tenéis el tensor como veis está bien de tensión está dentro de los parámetros está bien y como ya sabéis dentro lleva una cadenica que mueve la bomba del aceite vais a coger ahora y vais a marcar aquí porque vamos a marcar aquí eso no se va a mover pero bueno luego nos va a facilitar a la hora del montaje vamos a ir al sitio cogemos una llave 19 si no recuerdo mal y retiráis el tornillo del cigüeñal y ahora aquí vais a retirar con una llave de 10 el tornillo del tensor esos tornillos van apretados lo diré más adelante pero van apretados a 20 Nm únicamente a 20 Nm si te dais cuenta ese tensor eso simplemente lo colocáis ahí no tiene ningún punto de apoyo simplemente es una excéntrica que cuando veáis el giro hacia la izquierda como vais a ver lo dejáis o sea da la tensión con la varilla que lleva blanca en el propio rodillo ahí lo tenéis como veis nos lleva va plano y va metido ahí en el en el propio alojamiento vamos a retirar ahora el rodillo libre que lleva aquí o loco o como lo queráis llamar o inversor se aprieta a 20 Nm pero a la hora de soltarlos están duricos aparte la posición para trabajar ahí es un poco incómoda pero tiene buen espacio para poder trabajar este también va apretado a 20 Nm ya lo tenéis ahora ya tenemos la correa suelta pues fijaos aquí muy importante retiráis esta polea de aquí y lo que veis ahí dentro dentado se va a quedar ahí dentro veis aquí el único chavetero que lleva es ese que veis ahí este que estoy tocando y es el que entra dentro del cigüeñal la polea dentada va simplemente no lleva chavetero ni nada es aérea únicamente la presión que ejercemos al apriete es el que mantiene solidario esta polea con la polea que hemos sacado o sea la polea dentada se mantiene solidaria con la polea exterior por la propia presión del tornillo aquí quitéis el retén porque lo tenéis que sustituir sí o sí ¿por qué digo sí o sí? porque si no quitéis este retén no podéis sacar esta polea dentada que lleva aquí ahí ya tenéis veis si hubieran subido una cadenica como en vez de pagar la bomba de aceite y lo hubieran subido para arriba nos ahorramos esto que tenemos aquí bueno pues eso si no apretáis bien el tornillo se puede desfasar y la podéis liar por eso tiene su par de apriete que lo voy a decir más adelante y esto sé que le interesa a mucha gente porque dice si saco la correa si saco los desfasadores me voy a permitir ahorrarme tiempo y tener que darle su par de apriete con su ángulo cambiar los tornillos pero como veis aquí sale demasiado ajustado ahí ya va raspando vale que sí que es verdad que puede ser que esta correa esté un poco más hinchada lo que queráis pero yo meter una correa nueva rascando por la pared de la culata y por aquí debajo sin saber que podéis dañar la correa nueva ya que esta silla por si la estamos dañando aún más de lo que está no merece la pena no merece la pena porque esto es jugársela por no quitar dos tornillos si total lo tenéis calado y todo esto es un poco pues eso pero como veis aún así no sale y lo estoy forzando pero claro tampoco quiero forzarlo demasiado por si parto la correa pero fijaos que llega hasta aquí le hemos sacado de la polea de admisión pero por aquí por la escape fijaos lo que cuesta no merece la pena y no sale no sale por ahí la correa hacerme caso que no sale porque se queda ahí anclado cojo este útil que en verdad como habéis visto en otros vídeos no vale para nada y fijaos que la correa está dañada pero fijaos que entra bien tiene su juego y el útil aquí nos diría que la correa está en buen estado pues no está en buen estado como habéis visto está rajada y desintegrándose así es que este útil como ya os dije en otro vídeo pues no no merece la pena no vale para hacer una inspección de la correa de distribución lo mejor es verlo quitando la tapa de balancines bien vamos a quitar ahora los desfasadores necesitáis si no recuerdo mal una E14 y están bastante duricos ¿cómo va esto apretado? lo voy a decir ya y luego lo repitiré lo repitiré los tornillos de los desfasadores el primer paso que tenéis que hacer para el apriete son 20 minutos metros ese es el primer paso y el segundo paso le tenéis que dar 120 grados o sea le apretáis a 20 minutos metros y luego le dais 120 grados de giro aquí como veis tenéis que coger una balancica porque están bastante duros y sobre todo sustituir los tornillos o por lo menos eso es lo que nos dicen en el kit que se compra lleva tornillos o sea trae todo el kit completo y yo lo que hago con esos tornillos es bañarlos en aceite o sea luego lo vais a ver más adelante los dejo bañados en aceite hay cosas que son igual del mismo par de apriete que el otro motor que el turbo pero hay otras cosas que ya no son iguales aquí fijaos que vamos a retirar este es el de admisión y esto es lo que os digo que lleva ¿veis esa chavética que lleva ahí? ese detallico que lleva ahí debe de encajar ahí no os podéis equivocar no os podéis poner porque si no lo encaja esa ahí vais a apretar doblado y algo os cargáis seguro y esta es la de escape que como veis aparte es que no son iguales los desfasadores y aquí es como sale con la correa ¿lo veis? o sea tenéis que quitar esto hacerme caso quitar las poleas y total ya sabéis el par de apriete y aquí fijaos ahora la correa fuera del motor ya y cuanto más seca la pilláis más se nota la grieta fijaos ahí como está ya 60.000 kilómetros ahora vosotros a lo mejor lo veis por el tapón y por el tapón pues se ve bien porque está bañada en aceite o sea se ve mojadica y entonces pues lo veis mejor pero una vez que abrís la tapa de los balancines os sacáis la correa y simplemente apretéis así un poco fijaos como está ya de agrietada pero al final la hemos pillado a tiempo ¿por qué? lo digo aquí no voy a mostrar como sacó el cárter de aceite ni os voy a enseñar como estaba la chupona porque es que simplemente no lo llegué a grabar no lo llegué a grabar porque ya hubiera grabado el del 1200 turbo y que ya viste que no llevaba prácticamente la chupona nada o sea no llevaba nada y este llevaba menos todavía las partículas de la correa no se habían soltado ni había llegado a la chupona del aceite de la bomba del aceite ¿qué tenemos aquí? aparte de aceite que hay que echarle pues lo que tenemos aquí es la junta esta es la junta de la tapa de los balancines esta es la junta del cárter de la distribución la junta de los de las bujías la bobita la tapa de balancines tenemos la correa aquí tenéis la referencia fijos como es que tiene que tiene más tela la correa aquí tenemos el rodillo de tensor aquí tenemos tornillo del cártel con su arandela el retén las juntas del colector de admisión y toda la tornillería aquí tenéis estos son los tornillos de los árboles de leva estos son estos tornillos los tornillos que vamos a dejar aquí los tornillos de la polea del motor el tornillo de la polea del cigüeñal y los tornillos tanto de la polea loca como del propio tensor de la correa de distribución y este es el otro tornillo y esto de aquí pues será el filtro de aceite ¿qué tenéis que hacer ahora? pues ahora tenemos que coger primero la correa la correa y la correa que la metéis para dentro metéis la correa aquí y la dejéis así eso es lo primero de todo ahora os cogeis esta que pone aquí X y lo ponéis aquí y como ya sabéis hemos marcado aquí y aquí para que nos sea más fácil coincidir ese tetón que lleváis con ese tetón que lleváis el tornillo sacáis el tornillo que fácil que es que coincida este tornillo lo que tenéis que hacer utilicéis este aceite que hay aquí y lo que tenéis que hacer es bañar la rosca con aceite y lo metéis aquí y lo ponéis aquí aquí la risca y lo ponéis aquí Este de aquí, que pone IN, sacáis el tornillo, lo utilizamos. ¿Por qué baño los tornillos en aceite? Pues una de las causas es como cuando montáis una culata que os dicen que le echéis un tipo de grasa o los bañéis en aceite para que el apriete sea correcto y en este caso pues es así. Se untan los tornillos con aceite, la rosca y así el apriete va a ser más correcto. Esto te va a dar los 20 Nm y a la hora de darle los 120 grados que le tienes que dar, pues el aceite va a facilitar ese exceso de presión que le vamos a meter al tornillo. Ahí lo tenéis, veis, 20 Nm, este de aquí, el record, esto es de admisión igual. Ahora, veis, 20 Nm. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y le damos a 120 grados uno por aquí uno por aquí uno por aquí y esto lo vamos a dejar así vamos a ver, pero que pasa? en realidad si se puede levantar y el otro así esto va a estar en su sitio ahora si te dais cuenta esto de aquí lo vamos a ver 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 mirar, este es el piñón que mueve la correa de la distribución esto es lo primero que tenéis que meter ahí eso es lo primero que tenéis que meter no poner el retenante bueno, fijaos esta es la polea con el piñón ¿veis? eso entra aquí dentro y como veis si no está bien apretado gira o sea, si no está apretado gira ahí no lleva ningún tipo de chavetero como veis ¿qué es lo que pasa? por eso yo voy a dar el par de apretes y se sustituye el tornillo se sustituye el tornillo porque esto cuando una vez que se aprieta se hace solidario entonces todo gira en conjunto una vez que se aprieta y eso simplemente es el chavetero que eso sí que va pues en esa posición pero esto va libre eso quiero que os quede muy claro esto va libre ¿qué es lo que pasa? cuando nosotros montamos la distribución ese tornillo central de cigüeñal es el último que se debe de apretar es el último se deja, se encara y se da la tensión con eso sin tenerlo apretado o sea, suelto el tornillo colocado el tornillo en su sitio pero sin darle el apriete que lo vais a ver más adelante pero quiero que os quede muy claro bueno, aquí lo que estamos haciendo es buscar ¿veis? que esta sí que va anclada esta es fuera así pero la de dentro que sepáis que se mueve libremente si girais la de dentro ahora se me hubiera libre lo que vamos a hacer ahora aquí tenéis el tornillo viejo y aquí tenéis el nuevo os recomiendo este tornillo sustituirlo y sobre todo como veis está bañado en aceite porque aquí le vamos a dar un apriete que como ya sabéis este tornillo son 50 Nm más 180º pero como veis lo tenéis que dejar así ¿lo veis? que se mueva que se mueva así porque queda en la tensión y para que se quede bien con buena tensión toda la correa hay que utilizar hay que dejarlo libre porque nosotros al girar el tensor y a esto al estar sin apretar va a hacer que tense también de la parte derecha lo que me refiero es que va a tensar toda la correa entera así que vamos a seguir y vamos a darle a este tornillo como ya sabéis yo os he dicho antes 20 Nm ahora nos vamos a ir al rodillo tensor y aquí vais a ver cómo se coloca aquí os fijáis lo dejamos ya con el tornillo metido y como veis yo cuando muevo la correa así habéis dado cuenta se mueve también la de la parte derecha o sea correa que pasa por el rodillo inversor y aquí lo veis lo veis aquí en más detalle cómo se mueve y se tensa toda la correa una vez así ahora lo que necesitamos es que hacer coincidir esa puntilla que lleváis con ese hueco que lleváis o sea zapatilla de plástico con el hueco que queda ahí en el tensor vamos a coger una 6 de Allen y la tenéis que meter pues en el hueco donde cabe las 6 de Allen ahí lo tenéis eso de ahí y el tensor lo tenéis que girar hacia la izquierda como estáis viendo en la pantalla lo que se hace es que hasta que coincida la patica esa de plástico con el hueco que trae el propio tensor una vez que esté así lo único que tenéis que hacer es coger la llave y darle los 20 Nm al propio tornillo del tensor y luego pues tenéis que verificar una vez apretado que tenéis esa puntilla de plástico dentro del cuadradico que trae el propio tensor así es como se debería de quedar y ahora lo que vamos a hacer una vez que tenemos ya esto pues vamos a apretar el tornillo del cigüeñal que recordar que le vamos a dar 50 Nm primer paso el soporte el anclaje que lleva detrás del bloqueado del cigüeñal soporta 50 Nm más 180 grados pero tenemos este útil que si lo queréis utilizar pues lo utilizáis yo aquí os lo muestro pero ya os digo yo que el útil que bloquea el volante motor soporta todo el par de apretes completo lo hice con el otro motor y lo soportó perfectamente y no tenía esta parte del útil pues ahora lo que tenéis que hacer es ponéis el transportador este de ángulos a cero y le dais los 180 grados que le faltan en el tornillo y así es como quedaría el reten que nos trae el propio kit viene con su sombrerico yo lo llamo sombrerico bueno pues lo cogéis y eso tenéis que meterlo con eso sobre todo estos retenes que son tiene un nombre específico raro ptf o algo así se llama bueno pues lo tenéis que meter con el útil sobre todo estos retenes y en seco lo metéis en seco y lo dejáis ahí y no podéis poner en marcha hasta que pasen unas 5 horas o así o sea que lo hacéis por la mañana y por la tarde lo arrancáis prácticamente se mete con la mano pero bueno hay que darle unos detallicos con un punterico para que entre al sitio y ya retiráis el útil para meter el reten aquí tenemos la tapica del cárter con la junta nueva le echáis un poco de vaselina a la junta para que ahora siente bien y simplemente apretéis estos tornillos estos tornillos recordad que van apretados a 8 Nm le hacéis una apretada con dinamétrica o a mano que tampoco pasa nada y ya está una llave de 10 ahora es cuando ponemos la polea que dejamos ya la correa por aquí pequeña y que ha metido adentro aquí sí que cambian los tornillos aparte trae 3 tornillos la polea del cigüeñal bueno pues estos tornillos de la polea del cigüeñal se apretan únicamente a 30 Nm los 3 tornillos le dais 30 Nm y recordad que esta polea ya es la posición como veis ahí descuenta el agujerico que trae la polea tiene coincido con el agujerico que lleva la polea trasera cogéis la dinamétrica y le dais 30 Nm una vez lo tenemos ya pues ahora simplemente tenemos que quitar todos los anclajes que hemos utilizado para calar el motor y que no se mueva aquí si os dais cuenta aquí os enseño más al detalle el agujerico donde entra lo veis ahí está el agujerico que lleva el volante motor y le vamos a la parte superior y vamos a quitar pues los que hemos puesto aquí arriba soltáis los dos tornillos que hemos puesto y retiráis el útil que coge los los dos desfasadores los dos árboles de leva quitáis los cartónicos y pues nada esto pues eso fijaos el detalle de como se queda la correa nueva la diferencia que tiene con la vieja esta correa parece que tiene un poco más de calidad que la que llevaba de casa esta digo yo que ya van más reforzadas o le habrán hecho cualquier cosa y fijaos que no se ha movido ningún árbol de leva y todo está justo como lo habíamos dejado al principio de calar el motor aquí tenéis esto es un detalle que os muestro la valvulica de la admisión ahí un poco de campo también ahí a la izquierda y lo de arriba donde van alojados los inyectores en la entrada de la admisión y arriba donde va alojado el inyector que esto es inyección indirecta recordarlo no es como el motor turbo ¿qué vamos a hacer aquí? pues nada vamos a sustituir esto estas gomicas que lleva aquí en el colector de admisión ¿qué pasa si no las sustituís con estos kilómetros? pues no va a pasar absolutamente nada las gomicas fijaos que están tiernesicas todavía o sea esto está para aguantar otros yo que sé otros 60 y 100.000 kilómetros más pero bueno como las tenemos las vamos a sustituir son de color verde pero ya está esto que es esto también está tierno también lo podríais dejar esta junta que lleva aquí pero bueno aquí trae una nueva pero ¿qué pasa con esta nueva? esta nueva no vale pero lo que quiero que tengáis en cuenta es que esas torres nubínicas van hacia afuera van en la base del aluminio y lo cónico va hacia la tapa pero estas juntas no valen porque son demasiado gruesas y no entran bien en su alojamiento eso quiero que lo tengáis en cuenta tuve que pedir unas juntas y ya está se pide y me la trajeron verdes iguales y ya está te acercas al servicio oficial y la tienen allí pero la del colector de admisión sí que he entrado de la perfección y fijaos cómo he metido todo el bloque entero con con la admisión y el conjunto y la tapa de balancines ahora aquí metéis los inyectores y los dejáis anclados dentro de su hueco estos son los tornillos de los inyectores como ya habéis visto en el desmontaje son así les tenéis que poner eso y el otro por otro lado si os dais cuenta con el colector de admisión así suelto pues podéis manipular más las cosas recordar pasar primero a la instalación eléctrica antes de apretar el colector de admisión que os puede pasar pero yo lo digo para que lo tengáis en cuenta primero una vez que montáis que dejéis apretados ya los los inyectores que yo los apreté a 10 newton metros cada tornillo y ahí los tenéis aquí como veis pruebo que encaje bien y ahí estaría perfecto ahora vamos a ir colocando cada tornillo en su posición que como habéis visto el tornillo que veis arriba a la izquierda ese de ahí ese ya lo he dejado ahí porque ese es uno largo que lleva ahí y luego lleva otro donde lleva la masa recordarlo aquí que hacemos vamos a untar todas las tomas estas con vaselina y lo dejamos ya pues eso para que se quede bien lubricado y los anillos tríos que llevan en los propios tubos no no se dañen y se queden dilatados por más tiempo y así dure bastante más vamos a colocar la mariposa de gases que trae sus tornillos de 5D Allen y me vais a preguntar ¿se desconfigura la mariposa de gases? pues a mí no se me desconfiguró me extraña que se desconfigure pero bueno siempre tenemos la máquina de análisis por lo que pueda pasar pero ya os digo que no se desconfigura si habéis soltado la batería antes de soltar cualquier cableado el coche ni se va a enterar de que la habéis cambiado ni la distribución ni que la habéis quitado todas las electrónicas esa que la habéis quitado bueno si os dais cuenta también veis que la instalación eléctrica ya está pasada ¿lo veis? está ya pasada y el colector está echado encima y además ya está apretado el colector os he dicho que el colector se apretaba los tornillos a 10 Nm ahora aquí pues eso cada cosa en su sitio como veis todavía enchufe lo coloquéis en su sitio y con su grapa correspondiente pues aquí lo único que tenéis que ir haciendo es ir siguiendo los pasos que veis en el vídeo no tiene más esa es la conexión de de la entrada de gasolina a la rampa este es el cable de la sonda lambda que va por aquí manclado y debajo y en esta conexión y clavado en su ficha si te dais cuenta no se ha roto ninguna o sea ninguna grapilla ni nada aquí vais colocando y este es el tubico de la PCV que también lo dilatamos con gasolina los sonidos tóricos que están nuevos fijaos como entra ajustado y todo y le ponéis su tornillo para que no se suelte ahí lo tenéis esto lo aprieto a 8 Nm no lo aprieto más y ya vamos metiendo conexiones por todos los lados todo lo que hemos quitado de grapas todo en su sitio colocado y revisando vamos a meter el protector este que lleva aquí metálico que aquí dije a que tengo que soltar el conector para meterlo pero no no hace falta aquí me asusté un poco pero entra bien como veis tiene que jugar un poco con él buscar la posición y ahí entra clavado ahora le ponéis sus tuercas y le deis un apriete una cosita que esté bien si os dais cuenta yo lo aprieto con la fuerza de la muñeca o sea no más y lo aprieto a mano eso tampoco hace falta ser ahí muy específico las bobinas que le estoy echando ahí en el canto de las bobinas pues ahí le echo vaselina para que cuando entre entre en contacto con la junta que lleva ahí y entonces esa junta se hidrate y siempre estoy tratada que no se reseque ni le entre luego humedad o por si laváis el motor le entre agua pues esa juntica siempre llevándolas hidratadas pues eso se queda para toda la vida y esto pues como ya os dije pues eso a 8 Nm la bobinas y todas colocadas en su posición como veis las cuento desde la izquierda hacia la derecha aunque el grupo francés el grupo PSA y tal suele contar de derecha a izquierda desde la caja que por adentro bueno aquí pues eso dejar todo bien limpico y el filtro de aceite cuando lo pongáis rellenarlo antes de ponerlo ya que lo tenéis así boca arriba lo rellenáis y esto es que le sustituís el antigo ungelante porque ya estaba ya bastante o sea había perdido ya su color digámoslo así y seguramente sus propiedades pues ya que estáis pues le soltáis el manguito ahí debajo tiráis el antigo ungelante y le volvéis a rellenar nuevo dejéis que chorree hasta que salga todo el antigo ungelante aquí tenéis que tener en cuenta una cosa y bastante importante que si no lo hacéis pues vais a quemar el motor en cuestión de segundos o de minutos aquí como veis yo le estoy echando antigo ungelante pero llega un punto en el en el que el antigo ungelante pues ya o sea no coge más antigo ungelante pero no es así o sea porque le llenáis la botella y decís que poco antigo ungelante lleva igual arranco el motor y coge antigo ungelante pues no pues no es así esto lo que lleva es un sistema de desangrado del motor que lo tenéis aquí como veis esa es esta válvulviga que estaba más dura pero no lo podéis ni imaginar esa válvulviga azul que lleva ahí pues eso va a la caja de aguas pues lo que tenéis que hacer es coger y soltar eso y vais a ver veis pues tenéis que dejar que salga ese antigo ungelante por ahí y que vaya saliendo todo el aire que lleve ahí en el circuito ahí lo tenéis tiene que ser un chorro continuo sin aire veis ahí estaría sangrado pues ahí lo que hacemos es taparlo eso es una válvula de rueda aquí lleva otro que este es el de la calefacción que bueno sino que este conforme lo quitas pues sale estaba también bastante durito pero no tanto pero es que este azul eso era increíble lo duro que estaba pues este conforme lo abre automáticamente ya sale sale anticongelante este no es como el otro que se ha vaciado el bloque motor que era eso no en la calefacción siempre queda anticongelante siempre se va a quedar ahí dentro anticongelante entonces a la hora de sangrar el circuito de la calefacción siempre va a ser más rápido que el del bloque motor porque pensar que el bloque motor se vacía completo y luego pues eso coge aire y hay que hay que sangrarlo bien pero bueno vosotros abrid los dos y os aseguráis que esté el circuito completamente sangrado y por supuesto ir rellenando anticongelante cada vez que le falte siempre tenerlo al máximo ahora para meter este filtro del aire que lo hemos cambiado aquí vemos que tiene esto de aquí este cantito de aquí pues ese canto de ahí tiene que enganchar con este canto de aquí entonces para meterlo tenéis que coger lo metéis así y antes de enganchar nada lo que tenéis que hacer es de aquí lo hacéis así lo metéis aquí lo metéis ahí y ahora bajáis y así es como se queda cogido ahí atrapado parece una tontería como poner el filtro del aire pero escuchadme bien hay que ponerlo bien porque me he encontrado varios que estaban mal puestos o sea estaba mal encajado de ahí pero es que eso es importante que lo tengáis ahí porque si no la parte de aquí donde yo estoy apretando ahora la abrazadera esta se queda un poco hacia afuera y el filtro al final se queda doblado y no está bien sentado y luego pues eso pues hace empecéis a escuchar ruidos extraños vibraciones y cosas de esas y más estos motores que sabes que no vibran así que pues eso era un detalle que os quería mostrar ahora pues eso apretáis el tornillo que falta ahí le ponéis la toma que habéis visto aquí de abajo para poner la correga esta pequeñica de la bomba del agua pues nada cogéis una llave 18 rotáis en el sentido del motor que mirándolo de aquí es hacia derecha y simplemente vais haciéndole fuerza con la mano ¿veis? a la bomba para que coja tracción con la correa y como veis va entrando no preocuparse que esta correa es elástica si os dais cuenta no lleva ningún tipo de tensor esto es una correa elástica es tapan así y hay que meterlas así no tiene más y una vez la metéis así tenéis que revisar por la parte de la polea del motor que esté en su sitio porque si os dais cuenta veis que la estoy ahora metiendo en su sitio tenéis que seguir girando y ayudando también a la polea de abajo que todos los carriles de la correa de servicio de la correa de la bomba del agua esté colocado todo en su sitio y vaya por sus carriles si no os dais cuenta de esto pues lo único que puede pasar es que cuando arranquéis el coche pues os escape la correa pero si os dais cuenta aquí ahora mismo ya está en su posición tanto debajo como arriba en la bomba del agua pero eso es una cosa que tenéis que tener que tenéis que mirar bien aquí le ponemos la misma correa de servicio por un motivo muy claro la correa como habéis visto es nueva no sé llevará unos meses puestas no voy a sustituir esta correa poner una nueva para hacer un gasto innecesario y ponerle otra correa nueva esto está no lleva ni kilómetros esta correa ni meses o sea es que es está completamente pero ya os digo si vosotros la tenéis no la habéis cambiado nunca o tiene ya años pues ya que estáis y habéis hecho un kit de distribución por sustituir la correa de servicio que tampoco ha puesto tanto ya habéis visto lo que es eso ya depende de vosotros y del estado en el que esté vuestra correa de servicio recordar echarle el aceite y no ponerlo en marcha sin aceite porque os he dicho que antes carguéis el filtro del aceite porque este vehículo bueno estos vehículos tienen la posibilidad de que el filtro de aceite va mirando hacia arriba entonces lo cargáis el filtro de aceite le echéis aceite al filtro y lo enroscáis y así por lo menos al motor cuando lo vais a poner en marcha pues le va a costar menos coger esa presión de aceite que coge el circuito después de todo esto pues nada lo que tenéis que hacer ahora es poner pues todo lo que hemos quitado o sea vamos a seguir poniendo piezas ahora tenéis que poner todo este cascarón que lleva aquí que como ya sabéis lleva los tornillos de 10 vais metiendo en los tornillos y eso no tiene pérdida y lo apretáis por qué le he hecho ahí WD40 pues fijaos vosotros le echáis eso y vais a hidratar todo ese plástico que hay ahí ya aparte el WD40 aparte hidratar pues limpia y la verdad es que el plástico pues lo va a agradecer porque va a entrar estos cascarones de plástico van a entrar mejor y van a entrar menos forzados y la verdad es que se nota la diferencia de ponerlo así y sin el WD40 y cuando lo tengamos que retirar otra vez pues será más fácil intentaremos que no se rompan nunca los plásticos estos de aquí que están todo el día al sol y ya sabéis lo que pasa así que fijaos que hasta lo podemos mover hacia los laterales porque esto tiene siempre un poco de juego todas las piezas tienen un poco de juego eso lo metéis ahí y ahora aquí pues vais buscándole la ranurica porque tiene que entrar y la hacéis presión y ahora como entra súper suave pues parece que ni ha entrado ahora buscáis el hueco para meterle la grapa ahí en medio y esa ya pues la dejáis ya colocada ahí metemos la grapica cogemos los limpias ponemos esta aquí y lo dejáis como veis el estar sucio nos ayuda a dejarlo bien en su sitio aún así muchas lunas llevan una marquica que nos indica donde va el limpia os lo digo por si tenéis alguna duda pero hay lunas sobre todo las originales que nos marcan una marca pequeñica donde va el limpia le echamos un poquito de grasa de cobre a las roscas para que nos cueste menos quitarla la próxima vez y aquí ponemos la larga ahí lo tenéis en su posición y sé que me vais a preguntar a cuántos newton va apretado pero es que no me acuerdo ahora ahora mismo no me acuerdo sé que lo tengo aquí con la dinamétrica que lo apreto pero es que creo que iban a sé que os puedo decir algo pero igual me equivoco creo que iban a 30 newton metros no lo sé tendría que mirar bueno si me da tiempo lo miraré y lo dejaré en la descripción espero dejar todos los pares de apretes en la descripción y nada con esto ya se acaba el vídeo espero que os haya gustado y que sobre todo aprendáis cómo se cambia este sistema de distribución que a día de hoy se están cambiando miles y miles de distribuciones de estos modelos así que nada ya está donde estamos batería verificamos que todo está puesto en su sitio le hemos cambiado de antiguo gelante le hemos echado de más porque ahora aparte de sangrar le hemos subido un poco de nivel y vamos a ver si coge un poco más de antiguo gelante y si no pues le extraemos un poco y si no ya pues lo tirará el coche automáticamente por el sobrante vamos a ponerlo en marcha vamos a dejar que caiga un poco escucháis vamos a ver que hay gasolina dejamos que el coche se estabilice tenemos que ver la condición enchufada lo digo por si escucháis el ruido del ventilador pero vamos fijaos el motor va pues eso va a tres cilindros así que nada ya sabéis como cambiar el kit de distribución de este 1200 que va a ser una mejor y esta va a ser una mejor Gracias.